Acusaciones cruzadas por el uso de armas químicas en el ataque del pasado miércoles a los suburbios rebeldes de Damasco y en el que murieron 1.300 personas. El régimen de Bashar al-Assad responsabilizó este sábado a los rebeldes. Por su parte, la oposición insiste en que el ejército utilizó gases tóxicos. Médicos sin Fronteras anunció que unos 3.600 pacientes llegaron con síntomas neurotóxicos a tres hospitales de la provincia y que 355 de ellos murieron. Sin embargo, dejó claro que no puede establecer la autoría. La alta representante de la ONU para el desarme, Angela Cain, llegó a la capital para negociar las condiciones de una investigación sobre el tema. A su vez, Estados Unidos anunció el despliegue de medios militares por si decide intervenir en el conflicto que ya ha dejado más de 100.000 muertos desde marzo de 2011.